Así es, efectivamente, para la comunidad dominicana este fin de semana fue trágico, pues dos personas de nacionalidad dominicana perdieron la vida específicamente en el Bronx. De esto le cuento. Tres sujetos a bordo de un carro mataron a balazo al joven dominicano Edwin Coste, que residía en New Jersey, cuando estaba junto a un acompañante frente al edificio 1041 de la calle Tiffany en el Bronx. El viernes a las 3 y 30 de la madrugada, La policía dijo que al parecer Coste era el blanco de los sospechosos que inmediatamente lo vieron, se desmontaron del vehículo disparándole tres balazos que lo alcanzaron en un brazo, el estómago y una pierna. El mismo salió a visitar a su madre en Pensilvania y junto a ella fueron a visitar a su abuelo en el Bronx, quien está delicado de salud. Ahí ocurrieron los hechos donde lamentablemente perdió la vida el joven dominicano de 17 años. Lamentable información, pues otra información involucra a otro dominicano que perdió la vida y este a mano de su novia. Y el hecho ocurrió al frente de donde estoy, específicamente en el área del Bronx. Pues se encontraban discutiendo en este departamento y por la clave de un Facebook, y lamentablemente la joven cogió un cuchillo y se lo enterró en el estómago al dominicano de 25 años, que murió al ser trasladado al hospital más cercano de aquí del Bronx. El hermano Darwin Valerio, de 25 años de edad, todavía no sabemos de qué lugar específicamente de República Dominicana es, pero le estamos dando seguimiento a esto para dar con los familiares del mismo. El individuo, el individuo se encontraba discutiendo con su novia por la clave de un Facebook. La misma cogió un cuchillo en esa discusión aclarada y se lo enterró en el estómago. Esto le produjo la muerte casi inmediata, aunque fue declarado muerto, al llegar al hospital. Aquí enfrente ocurrieron los hechos. En este departamento se empezó la discusión. Los vecinos llamaron a 911, pero lamentablemente ya cuando los policías llegaron, el dominicano estaba tirado en un charco de sangre. Desde la ciudad de Nueva York, cubriendo todas las incidencias que involucran a dominicanos, yo soy Dixon Rojas, regresamos con ustedes.